¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarme. Bienvenidos a lo que para mí es el comienzo de semana. Muchas gracias a Candela Ferro que estuvo presentando el programa con mucho éxito el día lunes y el martes. Todo bajo control aquí para arrancar con una invitada que es un lujo para nuestro programa. Está con nosotros una dama a la que en muchas ocasiones le aplaudimos y le seguimos aplaudiendo lo que es su valentía como activista en Cuba. Es Saily González después de pasar cosas tremendas. Tuvo que salir de Cuba, está ahora con nosotros en el sur de Florida y tendremos la oportunidad de hablar sobre no solo cosas que ha vivido y tal vez no ha podido contar, sino lo que piensa puede avecinarse en su vida. También novedades vinculadas al mundo de los fumadores y el ataque del gobierno federal viene por dos lados. Por uno, el tratar de disminuir el nivel de nicotina en los cigarrillos y para esto se tendrá que enfrentar al poder económico de las grandes tabacaleras. Pero también uno de los cigarros modernos de la marca Hull serán retirados del mercado porque tienen un nivel de nicotina superior al que estaba autorizado. Vamos a decir presente en Ucrania con un testimonio muy especial de otra dama extraordinariamente valiente como es Sasha Borrego, recorriendo el territorio ucraniano entre los escombros, entre heridos desesperados y también hablando de lo que puede ser la expansión de la guerra con el desafío de Lituania a Rusia. Y Lituania, a diferencia de Ucrania, les recuerdo, sí es integrante de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto podría generar una expansión tremenda de la guerra. Y una más, una que genera indignación cuando vemos imágenes de una cantidad de policías con rifles, con los escudos necesarios para entrar en el salón de clase donde estaba el asesino que se llevó por delante la vida de tantas criaturas y sin embargo aceptaron la orden del que estaba encargado en ese momento de esperar a que llegaran refuerzos. Sí llegaron los refuerzos, sí mataron al asesino, pero como saben, desgraciadamente se podrían haber salvado vidas. Sobre todo, todas las vidas valen, pero pensar en esas criaturas que en algunos casos terminaron masacradas y podrían haber sido, quién sabe, rescatadas. Me acompaña, vamos con todo. Les quiero dar un punto de referencia antes de presentarles a nuestra invitada. Casi nunca me ha tocado ver que todo nuestro equipo salude con el cariño, con el entusiasmo que la saludó. Y por ejemplo, veo, entre otras cosas, a nuestro director de escenografía que normalmente hasta ahora está en tareas vinculadas a lo que es su vocación y que llegó a ver para conocerla personalmente porque aquí ha despertado muchísima admiración, mucho cariño, mucho respeto. Hablo de Zayli González. Esto no ocurre. La primera es que hay un aplauso así para una invitada en nuestro programa. Primero, bienvenida. Gracias, Pedro. Es un placer. Y entonces, como te decía, qué gusto conocerte ahora en persona. Lamento las circunstancias porque sé que en este momento aquí no estás en peligro y eso me da alegría. Por otro lado, sé que allá queda un espacio muy grande que tú llenabas con tu sabiduría, con tu valentía, con ese, por más que estés con falda, esos pantalones tan bien puestos que tienes en lo que tiene que ver con tu fuerza espiritual, moral. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Me siento bien. Me siento tranquila. Me siento a salvo. Me siento a salvo y me siento comprometida con lo que dejé allá. Cuando dices eso, lo primero es, ahora tienes que, por un tiempo, tratar de adaptarte a lo que es esta nueva circunstancia, el estar en un nuevo mundo. ¿De lo que dejas? ¿Qué te golpea más en el corazón? La posibilidad de yo haber sido una privilegiada en el sentido en el que llegué directamente, gracias a la invitación a la Cumbre de las Américas y la visa que me dieron en consecuencia, mientras tantos cubanos tienen que venir de manera insegura, mientras tantos cubanos no han podido llegar aún estando con las mismas amenazas, incluso amenazas más graves como Taismar Len Franco con sus hijos. Otros que han salido y que aún no han llegado de manera ilegal, como por ejemplo los doctores de Holguín, que dos de ellos aún, Alexander y Pupo, aún no han podido llegar y están pasándola muy mal. Y yo creo que eso es lo que más me choca. Tal vez un poquito de la culpabilidad de tener este privilegio, como tantos que he tenido. Yo siempre he sido muy privilegiada. ¿Culpabilidad por qué? No sé, porque yo creo que hay otras personas que lo merecen más. Hay un síndrome muy curioso, ahora que lo mencionan, eso me había ocurrido, porque hay un síndrome de culpabilidad cuando hay un accidente, por ejemplo, y la persona que sobrevive. Muchas veces en vez de festejar el hecho de que está viva, está espantada pensando por qué yo sobreviví y los demás no. Y de alguna forma me parece tal vez que en este comienzo hay como ese shock en términos de ¡Ay, yo podía ayudar allá de esta manera, de esta otra! Quiero compartir con nuestros televidentes, lo han visto, pero quiero compartir, por ejemplo, imágenes de un acto de repudio que le hicieron en su momento a Saily, algunos de los miserables. ¡Gala, perra! ¡Gala, perra! ¡Gala, perra! ¡Aquí viene, no viene, no viene, no viene! ¡Estamos acudidas mucho a Saily, todos! ¡Eso es la bandera, que estamos acudidas! ¡Cáles, patriotes! ¡Dale, ¿eh? ¡Dale, tú que dices que no para mis tan carinos! ¡Eso es la bandera, que estamos acudidas! ¡Gala, perra! ¡Gala, perra! ¡Gala, perra! ¡Gala, perra! Y de ahí los llevó a otro episodio, un episodio en el que muchas personas, con toda razón, podrían quedarse en su casa, pero Zayli sale a la calle, Zayli sale a la calle y sabe que se avecina un ataque, incluso lo anuncia, ahí vienen. Y por supuesto, por la espalda, como funcionan en estas circunstancias los cobardes, la ataca un integrante de, no sé cómo llamarlo, porque uno dice seguridad del Estado, ¿verdad? Bueno, sí es seguridad del Estado, es seguridad de la dictadura. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Sabes qué es eso? No lo puedo hacer, dame el teléfono, dame el teléfono. ¿Sabes qué es eso? No lo puedo hacer, ¿por qué tú haces eso? ¿Que yo no puedo hacer qué? ¿Que yo no puedo hacer eso? No lo digo, no lo digo, no lo digo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué decirte si tú lo viviste? Cuéntale a la gente que nos ve, porque es distinto ahora poder hablar de lo que significan momentos como eso y la marca que dejan en distintos aspectos de tu vida. Yo, esos días, o sea, mientras esas cosas estaban sucediendo, de hecho, si no hubiese estado grabado cuando el represor me cogió por el cuello, yo no lo hubiese recordado, no lo hubiese recordado a pesar del susto, ¿no? Y tal vez estos, los actos de repudio también son cosas que yo en aquel momento, mientras lo vivía, lo veía como algo extremadamente ridículo. Me pasa ahora, mientras los estaba viendo, y me pasó también hace poco cuando intenté compartirlo nuevamente, lo compartí en mis redes sociales para que las personas, para que se quedara ahí, fijaba la publicación, para que nadie olvide que en Cuba se hacen actos de repudio y que la Federación de Mujeres Cubanas es una federación machista y es una federación que sirve al fascismo y al terrorismo de Estado que ejerce el gobierno cubano. Y cuando yo estaba buscando esos videos, que los veía, fue doloroso, fue muy doloroso. O sea, es doloroso verlo, es doloroso ver cómo en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el año 2022, el siglo XXI, aún esas cosas suceden. ¿Cómo un gobierno es capaz de ejercer de tal manera el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos simplemente por disentir? Y además, y en consecuencia, porque si disientes, quieres hacer algo, quieres cambiar el orden de las cosas y hacer en ese sentido algo que es tan humano, digo yo, ¿no? Es doloroso. El 11 de julio fue una jornada histórica, se abrieron muchas esperanzas, la dictadura procedió como lo hace habitualmente, esta vez con un nivel de crueldad tremendo, incluyendo menores de edad, etcétera. Ahora están en la etapa incluso de tratar de cambiar, de tratar de, cuando hablo de cambiar, de imagen, ¿verdad? ¿Perdonan algunos años de sentencia? Miren qué buenos somos, excarcelan a algunos, no, miren el nivel de justicia que hay. Y al mismo tiempo, una realidad, te pido que me corrija si crees que estoy equivocado, es que han retomado el control. Ese control que se les fue el 11 de julio, en un rato, completamente, no quiero pensar las caras de horror, en los lugares donde está el poder, y de repente se dieron cuenta que el poder ahora estaba en la calle y el desafío era a nivel de toda la isla. ¿Sí sientes que después del 11 ganó terreno de vuelta a la dictadura o crees que se plantó algo que...? A ver, yo no creo que ellos hayan tomado el control. Yo siento Cuba como un lugar cada vez más descontrolado. Yo tengo total confianza en que va a haber pronto otro estallido social. Tengo confianza y tengo miedo también, porque ya sabemos cómo actúan. Ellos no tienen pudor, o sea, en ejercer la violencia como lo han estado haciendo últimamente contra los activistas, cada vez de manera más fuerte, ¿no? Y en ese sentido temo. Pero yo no creo que ellos tengan el control. Yo se los decía en mis interrogatorios, en los últimos que tuve, yo les decía, ustedes tienen el poder, pero ustedes no tienen el control. No tienen el control sobre mí, no tienen el control sobre esa generación que salió fundamentalmente el 11 de julio, de la cual hubo, o sea, que hay niños presos todavía, niños presos políticos en Cuba. No tienen el control sobre la generación de mi hermano, por ejemplo, y de los más pequeños, que no vivieron aquellos discursos interminables de Fidel Castro y aquellos, bueno, y que además tienen internet al alcance de caro, costoso y además bastante deficiente, pero lo tienen también. Entonces yo no creo, yo realmente no creo que ellos tengan el control. Ellos han hecho lo posible por tenerlo, sí lo han hecho, pero no, es que ni ellos mismos se creen, ni ellos mismos se creen sus mentiras y las cosas que defienden. Fue muy gracioso, en el último interrogatorio estaban, a mí me dio mucha gracia, porque llegando yo se me fue la corriente, se fue la electricidad. Y en eso llega el agente de la seguridad del Estado, y el agente de la seguridad del Estado llega y yo le digo, no te da pena que tú me estés a mí aquí interrogando, me has traído a mí aquí para reprimirme, precisamente porque yo estoy en contra del sistema socialista que tú defiendes y que tiene este país en la más absoluta miseria, y producto del sistema socialista se te va la corriente validando que lo que yo defiendo, que lo que yo quiero, tienes razón de ser. ¿Qué te decía? No, nada, no me decía nada, miraba para otro lado, se reía. En el último episodio que te tuvieron varias horas, háblame de lo que te preocupó más, si te asustó algo, qué te asustó más, qué viste de repente, porque de repente pasa una hora y pasan dos y pasan tres, y esta no es, vamos a decir, la detención del rato, esto quién sabe cuánto va a durar, llévame ahí. Bueno, en esta no es la primera vez que lo hacían, ellos me lo habían hecho una vez antes, que estuve 11 horas, esta vez incluso fueron solamente 10, que es bastante también, es mucho tiempo, y es muy, ellos siempre, por ejemplo, me dejaban sola en esos lugares, o sea, me dejaban horas sola, como para que yo perdiera la noción del tiempo, preguntaba la hora y me decían, no, son las 5 y media, y mentira, eran las 7 de la noche, o, no sé, 3 y media de la tarde y era más temprano, algo así, como para que yo pierda la noción del tiempo, yo incluso salí y le dije al guardia, ábreme que me voy, y entonces me dijo, tú no vas a ningún lugar, porque yo decía, yo no tengo, no hay motivo, en otros momentos, yo digo, bueno, me arrestaron en la calle, ya está bien, y yo sé que ellos pueden hacer lo que quieran, que ellos te pueden arrestar por cualquier cosa, pero esta vez fue, me citaron, qué curioso, me citaron para archivarme un proceso que ellos me tenían abierto por actividad económica ilícita, y me abrieron otro, y me dijeron, y ahora sí vas para una celda, de esta vez lo que más, esta vez sentí que era en serio, que me iba para una celda, bueno, siempre se siente que es en serio, pero siempre yo digo, allá afuera debe estar la gente, como siempre estuvo, ¿no?, pues exigiendo mi libertad, y van a ceder a la presión esta vez, incluso la instructora de policía se fue, me dijo, no, ya yo me voy, esta es probablemente la última vez que nos vamos a ver hoy, y ya mañana decidimos qué hacer contigo. ¿Esa es la razón fundamental que te lleva a decir, me voy? Mira, no es la razón fundamental, yo siempre lo dije, siempre dije, mi destino, mi esposo estaba aquí, o sea, mi esposo está aquí en Estados Unidos desde agosto del año pasado, pero por supuesto, como todos los inmigrantes, en una situación irregular, que yo realmente no estaba en condiciones de venir en estos momentos, iba a venir en el futuro, y mientras tanto iba a seguir haciendo activismo. Desde aquella vez que me arrestaron el 31 de mayo por salir a manifestarme con un pullover, que decía Free, Michael Osorbo, Free Luisma, desde esa vez pues yo empecé a conversar, con otros amigos, activistas, algunos incluso me contactaron a mí, y me hablaron de este tema, de que ya el futuro de Saily era convertirse en un símbolo, cosa que yo respeto mucho y que creo muy necesario, pero que en estos momentos no creo que Cuba necesite más símbolos, como Luis Manuel Otro Alcántara, como Michael Castillo, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro, las muchachas, Cici Abascal, Saily Navarro. Entonces ya lo habíamos hablado, ya sabía que las presiones venían inmediatamente cuando uno tiene una visa para Estados Unidos, como el sueño de ellos, o sea, ellos funcionan a través de la ley del espejo, el sueño de todos esos represores es irse de Cuba, o sea, ellos quieren salir del país, quieren emigrar, lo que pasa es que no pueden, porque son de la seguridad del Estado. Y entonces es muy curioso, como ellos me decían, te vamos a dejar irte para que cumplas tu sueño, yo les respondía, ese no es mi sueño, mi sueño es hacer lo que yo hacía, que era construir aquí dentro de Cuba, crear cosas, generar riqueza. Y realmente yo decidí, o sea, ya yo, por ejemplo, si yo venía a la cumbre yo sabía que no me iban a dejar regresar, al final me dijeron, no vas a ir, y entonces ya yo entendí, yo sabía que las presiones venían ahora más fuertes, como yo mismo las tuve, en finales de enero, principios de febrero, eran interrogatorios, hasta marzo más o menos, interrogatorios constantes, constantes con la seguridad del Estado, donde las presiones son esas, vete, vete, ¿cuándo te vas? Algo así, entonces yo dije, estoy dispuesta a volver a vivir esto, a tener a mi madre viviendo esto, a mi familia viviendo esto, en estos momentos, cuando además no puedo hacer absolutamente más nada, tengo acta de advertencia por todos los delitos del código penal habidos y por haber, instigación a delinquir, desacato, difamación, desórdenes públicos, por todos me hacían alta advertencia, entonces dije, bueno, ya, es el momento, ok, cedí y punto. ¿Te quedas unos minutos más? Claro. Tengo que hacer una pausita y seguimos conversando, aquí vas a encontrar muchos amigos, también vas a encontrar gente que te va a criticar, podemos hablar de eso en un instante, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!